Bueno, buenos días Pablo Cecchini del DL. La gran actuación de Narvandian en India, pues, ¿te hace pensar en usarlo más como ciclista, como doblista por esta actuación? No, no, no. O sea, nosotros cuando empezamos... Este año nunca dijimos que David iba a jugar un doble, hoy va a ser un ciclista. Tenemos una facilidad que cualquier jugador que está en el equipo, excepto, hoy por hoy, Eduardo Joan, puede jugar tanto ciclista como doblista. Así que, llegado el momento, veremos cómo llega cada jugador a, digamos, a Buenos Aires y tendremos que evaluar en ese momento. Si vos me preguntás hoy, obviamente que los que están en mejores condiciones para jugar el viernes y son Narvandian y el Potro, porque son los que vienen jugando mejor. Pero, bueno, para la eliminatoria falta todavía que pase Miami, ver cómo llega cada uno. Hay que ver cómo llega Juan Martín también, que viene muy cargado de partidos. Entonces, en los momentos cuando lo tengamos a los poderes acá, podemos evaluar mejor quién está para jugar en ese jardín. Martín, por acá, buenas tardes, buenos días. Quería preguntarte si ya es confirmado, si están todos disponibles para jugar, el que queda afuera es Juan Ignacio Chela. Sí, sí, está el equipo confirmado. El equipo está confirmado. Juan Ignacio sabe perfectamente que es la alternativa por si llega a pasar algo a cualquiera de los cuatro jugadores. Lo bueno de Juan Ignacio es que puede guardarte tanto un single como un doble, por eso creemos que es la persona ideal para seguir acompañándose en el equipo. La gente de perro de la calle donde vos trabajaste dice que tenés que arreglar el cuello de la camisa, de la remera. Decirle gracias a Andy que me está apoyando mi madre. Te mando, te mando. Gracias. Bueno, gracias. Raíte, buenos días. Pablo Plá, de Crónica Televisión. Ah, creo que confío. Más allá del buen momento de los jugadores, ¿en cuánto incide la localía para confiar en atravesar esta etapa? Mirá, es importante jugar de local, a los jugadores les gusta jugar con su gente. Tenemos que manejar, digamos, el triunfalismo, el existismo que estamos teniendo hoy, y eso nos corresponde más al cuerpo técnico. Pero obviamente siempre es mejor jugar de local. Elegís la cancha, elegís la pelota, y estar rodeado de tu gente querida. Así que está bueno jugar de local. Para mí va a ser mi primera experiencia como capitán de local. Tuve una sola experiencia de visitante y también me genera, digamos, mucha intriga ver cómo es esta. Martín. A tu derecha. Muchas veces hablaste de este tema de la capitanía, lo esperabas. ¿Cómo lo viste en Alemania? ¿Qué balance hacés? ¿Es más duro? ¿Se vive de una forma mucho más distinta a lo que fue como jugador? Se vive de una forma distinta, sí. Por suerte Argentina no tiene que pensar bien para que juegue, porque no está ni en condiciones. Sí, se vive totalmente diferente la responsabilidad, digamos, siempre la tiene el jugador. O sea, los capitanes, el cuerpo técnico acompañamos para que la cosa, para que estén lo más tranquilos posible. En cuanto a cómo me siento, me siento igual o más feliz que el día que me eligieron como capitán de Copa X. Me encanta esta posibilidad que me ha dado la asociación del tenis y quiero disfrutarla a cada momento. Últimas tres. Ahí acá, Martín. Bueno, hicieron arreglos en el Parque Roca, que hicieron a pedido de los jugadores que vos los pudiste ir a ver y en la decisión de que se fue en el Parque Roca, pese a esto de que el final nunca se dio ahí, quizás en el interior algunas derrotas ahí. Fui a Parque Roca dos veces a ver cómo estaban las obras, a ver un poco cómo estaban las manchas, fui con el Becho Romani. La verdad es que los vestuarios van a ser buenísimos, o sea, mucho más espacio. Esto tengo entendido que fue un pedido de los jugadores que le hicieron Arturo, me parece, en el año pasado. Yo todavía no formo parte del equipo. Pero creo que todos los arreglos que se hagan para que el jugador esté más cómodo y esté mejor, está muy bienvenido. Parque Roca es un lugar ideal, porque es un lugar enorme, es un lugar que se puede hacer muchas cosas. Y hay una realidad, es que Argentina no perdió nunca de local en Parque Roca. Y el jugador, que al principio cuando llegó al Parque Roca no se sentía, digamos, muy cómodo, hoy es un lugar que ya lo siente como propio, como pasaba en su momento, hace muchos años en la Buenos Aires, era un tenis. Así que está muy bueno tener un lugar donde el jugador se sienta realmente local, sienta que es un lugar que le es familiar. Dirimaldi, ¿por qué no nos sentás un político cómo viene el tema de las entradas, cómo se está vendiendo, cómo puede ser la gente que todavía sacó, queda, no queda? Bueno, le voy a pasar la palabra al Ejecutivo, que está más saltando de la diaria. Bueno, hasta hoy se han vendido 3.000 abonos, vamos muy bien. Así que esperamos que ahora ya con la confirmación del equipo podamos seguir vendiendo. Y como siempre, Piquetec, hay un teléfono de Piquetec y ahí se pueden continuar los alunos. Por el momento se van a vender abonos el último día y después veremos si abrimos por día de acuerdo al excedente. Juan Martín, Juan Carlos Veloso de AM730 Radio General Güem. Aquí. Aquí. Sí. Hoy por hoy el doble se lo jugarán Joan y Mónaco. ¿De qué depende que juegue David Narvatián o no? Bueno, eso estás diciéndolo vos, yo no dije en ningún momento que van a jugar a Joan y Mónaco. Ahora, corren por tu cuenta. Así que no te puedo contestar una pregunta que te estás contestando vos. Gente, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con algunas entrevistas.